hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sin pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con alambre esta pertenece el curso de alambrismo así que si no conoces sobre manejo de alambres te recomiendo que veas el curso número 1 que te voy a dejar acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar alambre número 18 este es color dorado y es de la marca piedras charbel este alambre lo vamos a ocupar para hacer las piezas y también para hacer las argollas acá ya tengo las argollas listas son de un diámetro interior de 4 milímetros si no sabes cómo se hacen las argollas perfectas acá arriba te dejo el link de cómo hacer estas argollas como ven el cierre es totalmente plano donde está la unión alicate punta redonda alicates planos y alicate de corte estos también son de la marca piedras charbel y empezamos primero agarramos el alambre y con el alicate punta redonda en la parte más ancha vamos a hacer un círculo ven de esta manera hacemos un círculo metemos el alicate y hacemos el otro círculo del lado de frente para formar un 8 ven de esta manera hacemos el 8 con dos círculos de la parte más ancha del alicate punta redonda donde se hace la intersección vamos a cortar y acá ya tenemos nuestra figura ven calender es un poco que quede bien cerrada y acá tenemos nuestro primer 8 de esta manera es súper simple de hacer vamos a hacerlo una vez más para que quede súper súper claro agarramos el alambre el alicate punta redonda y en la parte más gruesa del alicate hacemos un círculo una argolla ven de esta manera luego metemos el alicate y hacemos del lado de enfrente ven otro círculo del círculo del lado de enfrente con la parte más ancha del alicate punta redonda de esta manera hacemos el 8 y donde está la intersección cortamos con el alicate de corte cortamos y aquí tenemos nuestra figura ven ya tenemos dos de estos 8 y vamos a hacer según queramos el tamaño de nuestra pulsera yo voy a hacer con 16 de estas piezas que más los seguros me va a dar un total de una pulsera de 18 centímetros ven aquí ya tengo mis 16 8 y ya tenemos las argollas y falta armar los seguros para los seguros agarramos el alambre el alicate plano hacemos un doblez en 90 grados en el extremo hacemos un círculo marcamos de esta manera con el alicate plano vamos a poner acá abajo un poco para que entre ponemos acá el alicate y hacemos un doblez hacia afuera acá vuelvo a su lugar el alambre que paralelo así y en la parte de acá abajo en este extremo vamos a hacer una argolla más pequeña con la parte mediana del alicate ven entonces tenemos un lado una argolla grande y del otro una argolla mediana ahora vamos a agarrar a firmar con el alicate plano y vamos a empezar a envolver si tienen alicate de silicona siempre mejor a firmar con el alicate de silicona para asegurarnos que no se nos marque pero ven de esta manera envolvemos hasta llegar al final de la extensión donde empieza nuestra argolla de esta manera entonces acá vamos a cortar con nuestro alicate de corte y aquí tenemos una parte del seguro vamos a enderezar la parte de acá abajo la argolla de acá abajo la enderezamos y aquí tenemos una parte del seguro y vamos a hacer la otra en término de ajustar pegadito donde recién corte y ahora hacemos la otra parte del seguro para esto vamos a dejar tres centímetros de nuestro alambre lo vamos a doblar de lado a lado ven con el alicate plano le hice el doblez lo ponemos lado a lado y donde termina está mi uña aquí termina el alicate acá termina el alambre el más corto ponemos el alicate en la parte mediana y hacemos una argolla de esta manera volvemos a firmar con el alicate plano y empezamos a envolver vamos a envolver más o menos la misma extensión que envolvimos para la otra parte del seguro para la parte de la soguita de esta manera envolvemos más o menos la misma extensión que vendría a ser más o menos el ancho del alicate ahí ya está lo tengo listo y aquí vamos a cortar cortamos con el alicate de corte cerramos bien lo que envolvimos lo ajustamos que queden bien pegaditos donde cortamos el alambre vamos a enderezar esta argolla pequeña del extremo la enderezamos al medio a esta vamos a poner el alicate punta redondo lo apoyamos al medio de la figura ven ahí está al medio y vamos a juntar las puntas abajo ven donde empieza lo que envuelve y la punta de lo que es el seguro ven más o menos así esto lo tiro un poquito hacia atrás para que quede como un arco dobles y y la puntita del seguro también la doblamos con el alicate plano ven hacia afuera y aquí es donde se va a hacer la presión para entrar y para salir ven ya tenemos entonces las dos partes del seguro ahora falta unir todas estas piezas tenemos las argollas los ochos y los seguros para esto vamos a agarrar una argolla la abrimos la abrimos y partimos por el seguro con la soga el primero que hicimos vamos a meter el largo ya pequeña y en uno de los ochos en uno de los de las argollas del ocho lo metemos y cerramos ven super 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 facilito está este proyecto ven entonces acá tenemos una y vamos a meter otra argolla en la argolla del seguro y lo vamos a unir al otro lado del ocho entonces volvemos a abrir abrimos metemos aquí en la argolla pequeña y metemos en la otra argolla del ocho de esta manera metemos y aquí vamos a cerrar cerramos cerramos y ya tenemos el seguro ya con nuestro primer ocho entonces van dos argollas a la argolla del seguro y a cada lado de nuestro ocho ahora vamos a empezar a poner los ochos de esta manera y vamos a unir lado con lado vamos a poner una argolla de cada lado ya no va a ser como esta que era dos hacia de a dos argollas hacia una acá tiene que ir una y una lado a lado ven tenemos que fijarnos que estén en la misma dirección ven acá está el corte y me fijo que coincida con el otro corte entonces empezamos a meter las argollas agarramos una argolla metemos en uno de los ochos metemos en uno de los ochos metemos en el otro acá y cerramos cerramos y vamos a hacer lo mismo como ven con los de arriba ya tenemos acá los ochos agarrados por abajo y ahora por arriba entonces de nuevo agarramos una argolla la abrimos la metemos por esta argolla del ocho que está aquí y lo mismo con la de acá en frente ahí está y cerramos ahí está entonces de esta manera vamos a ir armando nuestra pulsera ven vamos a ir poniendo los ocho lado a lado de esta manera a firmado cada una con una argolla les voy a mostrar una vez más para que quede súper claro entonces agarramos una argolla la abrimos la metemos en la argolla de abajo un poco metemos acá también y cerramos ahí está tenemos un lado y vamos a hacer lo mismo ahora acá en la parte de arriba entonces agarramos otra argolla la abrimos la metemos acá en este ocho por la parte de arriba y la unimos a esta ven y acá cerramos entonces de esta manera vamos a ir armando toda nuestra pulsera ven de esta manera nos tiene que ir quedando ven que linda que está quedando entonces así mismo tienen que meter todos los ochos en la pulsera yo hice con 16 piezas y me dio un total de 18 centímetros contando los seguros ven acá está me falta solamente poner las dos últimas argollas al seguro y acá vamos a hacer igual que como hicimos al principio abrimos una argolla la metemos en este caso en el ocho y vamos a la única argolla que tiene este seguro ven la metemos y la cerramos ahí está ya tenemos un lado y agarramos la otra argolla y hacemos lo mismo del otro abrimos metemos en este ocho y a la única argolla del seguro ven ahí está metemos y cerramos y aquí ya tenemos nuestra pulsera de alambre de formas de 8 y argollas terminada ven acá me la voy a poner para que vean cómo se pone el seguro simplemente pasa el gancho por el círculo y ahí está aquí ya tenemos la pulsera terminada espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los mensajes que me dejan acá en los comentarios y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sin